No sé, no sé, ¿es que me están esperando? Casa tan bonita, ¿no? Uno viniendo todos los días y no se da cuenta lo grande y lo elegante que es. Ole, ¿no será pecado tener tanto? ¿Usted qué piensa? No, pues, a ver, yo qué le dijera. Ahí se me corchó, señora. Eso es lo que usted piensa, lo mismo que yo. La repartición estuvo como un pústulo. Mon dragón, bájame las maletas. Ya. ¿Y tú qué? No me mires con esa cara, mamá. Estaba sacando mis maletas de la casa de Camacho y no quiero ni que me hablen, ¿bien? Bien, doctor. Arturo. Doctor, dígame cómo está mi hija. Bien. Pero le pudieron pararle la hemorragia. Pudimos pararle la hemorragia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Tatiana está como yo, creo que está, pronto estará con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Mucha responsabilidad ahora, ¿no, Camacho? Un hombre honra su palabra. ¿No va a seguir, señora? ¿No va a seguir? Ponte eso pa' la forra que me sacó una ampolla. Bendito, esto parece un estadio. Qué lujo. Y no le importa que el papá se le esté muriendo de la pobreza. ¿Y usted para dónde va con los zapatos de la señora, loco? Me dijo que lo botará pa' la porra. ¿La porra? Ya, señorita, como dice el código. Mientras no peligre la vida del paciente, no se le contradice. No, preste pa' acá. Preste, hombre. ¿Y usted por qué mandó a botar los zapatos y están perfectos? Nora, es la más peligrosa porque sabe absolutamente todas las intimidades de paz. Pero usted no le puede dar ningún tipo de confianza porque esa sí la puede descubrir. ¿Por qué me está mirando tan raro? Por qué me quiere ir para mi cuarto. Ah, vaya subiendo. Yo ahorita la acompaño. Bueno, ¿y esas maletas de quién son? ¿Quién? Son las maletas de la señorita Bárbara. Llegó. ¿Yo por qué no sabía nada? Pues usted porque tiene que saber todo. ¿Acaso... ¿Acaso usted es la dueña de la casa? No, no, no señora. ¿Está brava conmigo? No, me fue la mano. No, no, no.